hola hola qué tal están sean bienvenidos a mi canal de bebota perfumística y más el día de hoy andamos haciendo reseñas así que si me ven con la misma ropa es que aprovecho para hacer unos vídeos y bueno hoy les voy a hablar de un perfume de un diseñador canadiense es el sugar full and spice su presentación es así y esto también es digamos que de lo más nuevo en mi colección vamos a abrirlo y bueno chicos y chicas esto viene así su botella es sencilla hay un poco raruna pero es un aroma muy bonito qué delicia qué delicia para los amantes de lo dulcecito gourmet esto está muy rico les voy a leer sus notas chicos y chicas esto lleva naranja frutos rojos y jengibre ámbar y vainilla cremosa lleva la peonia rosa bayas rojas ámbar y vainilla con esto ya salían acá las otras notas yo ahora yo les voy a decir que este perfume para mí es un perfume una fragancia que en su salida si se va a dejar sentir mucho lo que es la naranja ese es ese citriquito así de la naranja pero aquí viene unas notas así como un poco picantitas del jengibre aquí si se siente bastante la nota del jengibre es una nota que lo que le da vida a este perfume eso picante del jengibre pero después esto se envuelve en una vainilla súper cremosa deliciosa es muy dulce muy gourmet es como de esos perfumes que uno tiene que estar los oliendo 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 porque se vuelve como medio adictivo cada vez que me lo he llegado a poner quiero estar oliendo lo y oliendo lo porque ese es el efecto que causa en mí las notas florales aquí yo podría decir que solamente distingo un poco la rosa pero no es un perfume donde sea su principal nota aquí es más que nada la vainilla el jengibre y la naranja la naranja este es una fragancia súper otoñal invierno esto a mí me encantó es muy dulcito lo puede llevar fácilmente también una jovencita ay qué rico me encanta este aroma este lo puede llevar una jovencita una sin problemas porque es un aroma así muy muy gourmet muy muy rico lo recomiendo sí sí lo recomiendo que bueno que lo prueben principalmente pero si lo pueden conseguir no es un perfume muy caro y este diseñador michael jerman es si es una casa de perfumes canadienses el que hace los perfumes estos no sé si los han visto el sexual no sé qué bueno ahora sacó este es el último pero antes de esto sacó uno que viene igual a esto pero es en color rosa se parecía mucho como un tipo del pin sugar de aqualina así como qué quiso dar un poco así como que esa esa imagen pero el otro la verdad es que no me conquistó me pareció dulcecito tipo el pin sugar pero este ya le cambia con esa nota de naranja es un perfume cálido brillante rico 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 si lo pueden oler vuelan lo y bueno chicos y chicas esta fue mi reseñita mis impresiones de esta fragancia que no es muy vieja en mi colección de duración me aguanta muy bien unas seis horas en piel yo pienso que las veces que lo usado se han de ser unas seis horas en ropa me aguanta súper bien todo el día pero pues con el precio que tiene la verdad es que uno reaplica y no pasa nada y bueno sin más si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas aquí abajito le das en abonarse un suscribirse y le tocas a la campanita para que te avise cuando yo suba un vídeo un nuevo vídeo y sin más que estén muy bien chao